Ah, ah, eh, eh, oh, oh, uh No te puedes perder nuestro programa de esta semana, donde Tendremos un invitado de lujo, él es Edmundo Hernández Y claro, secciones como De película, el clip Más que palabras, Aysena Lectura Este viernes en punto de las 8 pm en www.aysena.tv Así es, Edmundo Hernández en Aysena TV Y la tiene que bailar y la tiene que gozar